¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a 7 Days to Die, los 7 días para morir. Sé que ha comenzado una nueva serie, pero esta vez voy a comenzar una nueva serie basada en un mod que se llama Undead Legacy. Se ve bastante bien, está trabajado en base al vanilla, la versión vanilla que este tiene. Solo lo he creado, ni siquiera he entrado en el juego, debería ser todos los tutoriales, pero se ve bastante bien. Aquí lo veis que dice Undead Legacy, la versión 1.3.0.2 que la está cargando. Si tenéis dudas de cómo cargar un mod, o si queréis cargar ese o cualquier otro, pues me lo decís. Y en este caso pues haré un pequeño vídeo donde lo explicaré. Bueno, estamos aquí y me gustaría hacer el tutorial. Dice, reúne plantas Fever. Vale, vamos a reunirlas. Hay que hacer el tutorial otra vez. En este caso este también es multijugador, pero... Aunque estoy empezando a jugar una serie también multijugador con Wyrinex y con Ski Superm, ellos no tienen el mod. Bueno, intentaré ver si se lo pueden bajar. Ah, bueno. Espera, 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 que eso no lo había visto yo. Esta es la bolsa, mira qué grande es la bolsa. Y están bonitos los iconos, ¿no? Está un poquito más bonito todo. Creo yo que lo han trabajado bastante bien. Mira aquí abajo cómo está. Diferente el agua, comida. Creo que visualmente es más fácil de llevar, ¿no? Vale, reúne las fibras, que serían 30 fibras. Vamos, dale. Y de paso voy a ver si consigo alguna base. Ya tengo la fibra, fábrica rope. Que será la ropa. Fábrica rope. Ah, no. Rope no es ropa. Rope es esto, es una cuerda. Ay, ¿para qué es la cuerda? Un bedroll. Esta es la bolsa de dormir. Y para esto, me hace falta dos cuerdas. ¿No? El bedroll. Dos cuerdas, sí. Y colócalo. Ah. Pues es diferente, ¿ah? Ya creo que sí es diferente. Lo bueno, como dije, es que se corre en base al juego puro. Bueno, vamos. Voy a poner esto aquí. No suelo ponerlo, no sé por qué. Vale, vamos a ponerlo aquí. Aquí. Ahí. Vale, ya hemos hecho esta parte del tutorial. Vamos a ir buscando objetos. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Ah, mira, aquí abajo aparece, pequeñito. Abajo en la barra, ¿lo veis? Pequeñito. Vale, reúne fibras. Ya las tengo. Reúne madera. ¡Ey, un pico! Un pico. Piquito. Venga. Un piquito. Este va a ser súper corto porque tengo cosas que hacer, pero solo quería entrar y... Eso es que es un altavoz. Qué raro. Aquí quería ir un altavoz. Vale. Este. Dice que reúna madera. Ya la tengo, la madera. Entonces, reúne small stone. Small stone. ¿Cuántas tengo que reunir? Mira. Ya tengo las small stone. Fabrica otra cuerda. Espera. Recojo cosas. Vale. Vamos a ver qué cogí. Unas bananas. ¿Eh? Una tijera. No sé. Tantas cosas nuevas. Vamos a ir investigando. Pero quisiera hacerme algo chulo, chulo esta vez, ¿ah? Vamos a hacernos la rope. Y un stone axe, que sería este. Mira, están más bonitos los iconos. ¿No puedo hacerlo? No, porque me hace falta crude iron. Ah, no. Es este. ¡Uh! Me había equivocado. Vale. Aquí está. Vale. Entonces tenemos esto. Que me va a servir a mí para... Reúnen plantas fiber. ¿Cuántas? ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? Yo me voy a reunir. Yo reúno. A ver si esto tiene algo. ¡Oh! Dinero. Vale. Vamos a reunir las plantas fiber. Aquí hay una casa que creo que es donde me voy a quedar al inicio. Hasta conseguir una buena base. ¿Cuántas fiber? 62. Burrada. ¿Qué querrás ponerme a hacer? Ya digo que es un juego nuevo para mí. No lo había jugado. Pero bueno. Lo he visto y me ha llamado la atención. Vamos a coger un poquito de madera. Que nunca viene mal. Yo siempre estoy con la madera y las piedras y esas cosas. ¡Ja! Vale. Eso no haga ruido. Se puede venir a venir por ahí algún zombie. Y no tengo ganas de zombie ahora. No estoy protegido para zombie. Venga. Reúnen plantas fiber. Son 62. Es una burrada. Y os quiero traer luego una sorpresa más adelante cuando vaya subiendo de nivel. Que tengo una idea de lo que quiero hacer en este... En esta serie que os va a molar bastante. Por lo menos a mí me va a molar. Seguramente vosotros también. Voy a hacer una cuerda que me manda a hacer. Vale. Una cuerda. Que me manda a hacer. Que sería esta. Luego fabrica plant fiber shoes. ¿Qué sería los plant fiber shoes? Sería esto, ¿no? Plant fiber shoe. Plant fiber pants. Plant... Plant fiber shirt. Este. Ah, no. Me hace falta más ru... Más cuerdas. ¿Cuántas cuerdas son? Para cada cosa necesito cuerda. Vale, pantalón. Para esto también necesito cuerda. Vale. Pues una cuerda. Vamos a ir poniéndolo porque necesitamos vestirnos. Vale. Y... Fabrica otra cuerda de una vez. Vale. Me hace falta... Fabrica... Ah, son cinco cuerdas. Vale. Ahí lo dice bien claro. Cinco cuerdas. Y... Vamos a fabricar la... T-shirt... No. Las shirts. Perdón. Los... Globes. Y... El fiber hood. ¿Qué será el fiber hood? Ah, esto. Pero me gusta más el sombrero. Además me es raro, pero me gusta más el sombrero. Perfecto. Mira. Esta parte del tutorial está lista. Pues yo voy a ir avanzando. Mira cómo se ve. Se ve bastante bien. Se ve chulo. Uh, que he cogido. Que no me he fijado. A ver. ¿Qué es esto? Club Iron. Esto debe ser para golpear. Me imagino yo. Esto es una caja. Ah, y una impresora 3D. ¿Para qué no puede servir una impresora 3D? En época de Apocalipsis. Vale. Pues vamos a fabricar un Wooden Club. Que sería lo que me dieron ahora. Un Wooden Club. Debe ser el palo. Este. El garrote. Vale. Pues garrote tengo. Garrote tengo. Qué bueno. Tengo una bolsa gigante, ¿eh? Y ahora. Vale. Vamos a seguir con el tutorial. Yo voy a seguir avanzando, señores. Y luego cuando tenga algo más avanzado. Pues vuelvo con la grabación. Para que veáis como más o menos estoy quedando. ¿Ok? Para no estar aquí días y días. Jugando súper lento. Luego vuelvo entonces con la grabación. Os va a alegrar mucho la sorpresa que os traigo. Señores. Ya volvemos. Bueno, señores. Y seguimos en el 7 Days to Die. Es posible que muera aquí en la casa. Es raro. El Humbert Legacy. Es el día 2. A ver. Es el día 2. Tengo aquí una linterna. ¿Veis? Es el día 2. Ah, me han dado esto, por cierto. No se me había olvidado. Mira. Tengo esto para ver. Un casco. A ver si lo vemos. Espera. ¿Cómo era que se veía? Así. Un casco con visión nocturna. Señores. Esto sí que mola muchísimo. Bueno, esto es lo que tengo yo en el inventario. Y esto es lo que tengo. Por cierto. Más grande el inventario. Que el Chess, ¿no? A ver. A ver el inventario. Oh, sí, sí. Bueno, tengo que hacerme unas flechas. A ver si las puedo crear. Unas flechitas. Y bueno, salir a la... No tengo plumas. Salir a la... A la oscuridad. A buscar los bichos. Aquí que hay. Comidas, balas. Ah, mira. Me he conseguido municiones. Una pistola, pero no tiene balas. Bueno. Señores. Yo voy a bajar. Son las 11 de la noche. Voy a bajar. Por cierto. Yo debería de hacer aquí... La escalera. Esta está mala. La escalera está mala. No sé si me puedo hacer una escalera. Aprovecho la visión nocturna. No sé si no lo puedo hacer, la escalera. Pues nada. Si no puedo hacer la escalera, entonces nada. No sé cómo se ve el inventario. No sé cómo se ve el inventario. Vamos a poner esto aquí. A ver. Tengo que subir allí, ¿verdad? Entonces para subir allí... Yo me puedo hacer una especie de escalera. A ver. A ver cómo puedo hacer. Y aquí, ¿vale? Vamos a saltar para allá. ¿Cómo saltas allí? A ver. A ver si yo ponerle la silla aquí. Me falta algo. Me falta sed. Tengo sed. Ah, vale, vale. Pues vamos a beber. Tranquilo. No te desespere, papá. Vale, vamos a poner... Ah, incluso esto puedo ponerlo aquí. A ver. ¿Puedo poner esto aquí? A ver. Casi, casi, casi. A ver. Aunque no hace mucho ruido porque parece que estén cerca. Aquí, aquí. A ver. Oh, casi. Otra vez que tengo calor. Hombre, de verdad, salta. O sea, flojo. Oh, me falta. Que no venga, lo he hecho. ¿Es aquí? ¿Es aquí? Sí, vale. Quería mostrarnos algo. Voy a salir porque así no me ven. Es de noche total. Fijaos. Este... Es de noche total. Así se ve. Pero así nos vamos a ver nosotros. Allá hay uno. ¿Tengo otra vez sed? ¿Puede ser? ¿Se ha bebido agua? Ah, bueno. No he bebido suficiente. Esta es una zona muy cálida. Quizá no esté bien aquí. A ver. Está lejos. Pero quiero hacer aquí un monumento. Hay otro zombi allí. Y creo que viene. Así que mejor no se escondemos. Me hace falta mucha madera. Aquí podríamos cavar. A ver si tengo la pala. Sí, tengo pala. Ah, qué bueno. Vamos a ponerlo aquí. Llegaron. Está cerca. Vale, pues voy a esconderme. Porque llegaron. Entonces. Para que no vea que estoy aquí. Y cuando sea de día volvemos. Vale. A ver. Aprovecho que no me ven. En la oscuridad. Sería así, ¿no? Y la lámpara. Ah. Vale. Como no la tengo seleccionada. ¿Escucháis? Vale. Luego volvemos, ¿eh? ¿Están afuera? ¿Están afuera? Bueno chicos, son las 3.30 de la madrugada. Debería estar por amanecer. Pero hay unos zombies abajo. No los veo, pero los escucho. Me morí. De sed. Bueno, no. De sed. Sí, de sed por el calor. Y he vuelto a nacer. Pero la verdad que esta zona es muy caliente. No los veo ya. No los escucho, pero los escuchaba aquí al lado. Esto de la visión nocturna es una pasada. A ver si puedo hacer otra cajita de esa. Otra cajita de esta que necesito. Necesito de estos y de estos que no tengo. A ver, dos de estos. Eso lo hacemos rápido. Y de estos hacemos varios. Vamos a hacer los cuantos así. Vale. Y ya podemos hacer la caja. Esta, que me la haga. Y una vez que esté hecha, me la pondrá aquí. Me imagino. Aquí está. Vale, vamos a poner esta caja. Yo creo que aquí, porque aquí. Esto va a ser mi clase por ahora momentaria. ¿Ves? Ya apareció. ¿Qué cosas? Vale, pero aquí vamos a poner esto. No, las armas no van aquí. Las armas no van aquí. A ver cómo se ve. Uy, todavía no se ve nada. Todavía no se ve nada. Ahí le vamos a poner, ¿sabes qué? La comida. Una que tenga mucha. Pero tengo algo. Este... Voy a cavar abajo. Esto aquí. Ya tengo calor. ¿No? Vale, aquí va la comida. Así. Le voy a poner aquí el mapa. Vale. Yo voy a ir avanzando y luego volvemos. Vale. Tengo que ver cómo hacer para... Hacer algo para bajar. Amanecido. En teoría van lentos, ¿ah? En teoría. A ver, ¿puedo reparar esto? Sí. No. Sí. Menos mal que tengo esto. Lo que no sé es dónde está el agua. No he investigado, ¿ah? Pero sí que me gustaría sacar árboles. Ah, mira. Aquí está el monumento. Que estoy haciendo. A ver. No se ve nadie, ¿no? Sí, ahí hay uno. Aquí estoy haciendo un monumento. Y necesito mucha madera. Así que... ¿Qué será esto? Me iré hacia el otro lado. ¿Qué es esto? Vale. Vamos a ir hacia acá. ¿Qué es eso que está en el mapa? No sé. Un coche. Vamos a buscar por aquí. A ver cómo se puede ver mejor. Vale. Vamos a buscar madera. Necesitamos mucha. Bueno. Cuando vea algo interesante, vuelvo. Vale. Bueno. Me acaban de matar. Me acaban de matar. Pero he conseguido algo que podría ser mi base. Vamos a ver. Espera. Voy a llevar todo lo que está aquí. Porque creo que he conseguido una posible base. Me llevo todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Y eso me llevo esto y esto. Y volveré aquí cuando tenga más. Que es allí delante. Vamos a ver si llegamos. Está. Creo que está bastante bien. Porque está llena de bastante... Concreto. O sea, está bien defendida. Pero bueno. Me mató un bicho que estaba adentro y... Y terminé muerto por poca salud. Terminó muriéndose. Es verdad que esta zona es muy caliente. Necesitamos bebida. Necesitamos beber algo. Necesito también conseguir... Los nidos de pájaro. Estamos tan solos el día 3. Nidos de pájaro para poder hacer flechas. Tengo el arco y no tengo flechas. Me he subido 75 al máximo de vida que puedo tener. Ha venido un pájaro y me ha atacado. Me ha matado aquí también. Bueno, un buitre de esos. Es allí, el edificio alto. Seguramente hay más zombies dentro. Ahí hay uno. Acabo de ver. Tiene que venirse acá. No sé si lo podemos evitar. Evitar confrontaciones es lo mejor. Sobre todo si tienes poca vida como yo. Vale, yo lo que hice fue... Déjame ver que hay aquí. No sé lo que vi. Carne o podrida. Ajá. Esto de aquí. Hay que tener mucho cuidado. No me siguen. Vale, ok. Pues esto, ¿ves? Aquí. Venimos y ponemos la puertecita esta. Lo que pasa es que no tengo madera. Perdón. Sí, madera. Para... Aquí no he entrado todavía allí. Pues yo lo que hice fue subir aquí. Y por aquí me mataron. A ver... Aquí. Voy a ir aquí. Aquí está. Vale. Vamos a ver si podemos poner cosas aquí. Me gustaría poner aquí ropa. Vamos a ver si puedo poner aquí ropa. Tengo que limpiar todo esto. Todo este inventario que tengo yo aquí. O no. Viene otro. Puedo dejar todo. Rápido. Si se mete uno. Voy a perder mis cosas anteriores. Así que hay que tener mucho cuidado. Puede ser que me ataque por la espalda. No lo veo. Voy a poner esto aquí. Este aquí. Por lo menos defenderme un poquito. Esta cámara la quiero poner aquí. A ver. Poner esto aquí. Para aparecer aquí. Tengo muchas cosas que no puedo usarlas todas. A ver. Por si acaso viene alguien ahora. A ver que he pillado. Esto me lo puedo poner. Voy a ponerme algo. Vale. ¿Dónde tengo más espacios? Quizás aquí. Vale. Vamos a guardar aquí cosas. Esto lo puedo tirar. Un exprimidor. Una camiseta. Un esto. Un aquello. La brocha para pintar. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Este metal está buenísimo. Porque creo que me lo va a pedir para hacer algo. Me hace falta madera señores. Para hacer. A ver si puedo hacer la caja. A ver si puedo hacer la caja. Esto puedo hacer. Sí. Esto puedo hacer dos. Otro. Otro de esto. Esto me hace falta. De estas. Ok. Venga. Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Pues esto. Lo vamos a poner. Hay que reparar todo. Poner luces. Pero bueno. Ya he conseguido una posible base. Que es importantísimo. Aquí vamos a tratar de tirar todo esto. Y después lo acomodamos. Donde van realmente. Vamos a poner esas botas. ¿Puedo usar? Sí. Vale. Vamos a vaciar. Es bueno saber que tengo esos metales. Oh. Lo fastidio de edad es pasar uno por uno. Poner aquí las bolsas. Veis. Las balas. Luego lo ordeno. Pero. Tengo flecha de metal. ¿Esto no lo puedo usar? Yo creo que sí. Vale. Vamos a poner aquí los tubos estos. Una impresora 3D. No sé si funcionará. Porque si no tengo electricidad. Oh. La he tirado. A ver. ¿Dónde está? Ok. Empresora 3D. Vamos a guardarla. Vale. Periodico. Me interesa estar bien armado. Porque ahora. Habrá alguien por aquí. Y hacer más cajas. Claro. Sí. Río usado. ¿Esto creo que viene bien? No. ¿Esto lo puedo usar? Weird. Sí. Esto me lo quedo. La sellera me la quedo. El dinero. Sí. Tengo que tenerlo conmigo. Por si acaso. Esto tengo que saber si me va a servir. Cuánta porquería. Dios mío. Escucho algo raro. Una rata muerta. Muerta. Este. Que bueno todo. Es que no sé qué me puede servir. No sé qué me puede servir. Bueno. Más o menos tengo espacio. Algo de espacio. Al menos tenemos. ¿Verdad? Y no sé si hacer otro. Aprovechar. Espérate que tengo que coger esto. Antes que me maten. Que es la idea. Todo. Todo. Vale. Perfecto. A ver si puedo hacer. Otro de estos. Necesitamos. De estos. 8. 8. 8. Vale. Y lo vamos a hacer aquí. Y lo vamos a hacer aquí. Vale. Vamos a empezar a vestirnos. Ok. Esto lo pongo aquí. Creo que me va a servir a mí eso para algo. ¿Dónde está la caja? Ok. 4. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Perfecto. Y aquí vamos a poner. Algo de ropa. ¿Qué hemos conseguido? Forge Iron. Y Forge Steel. Esto lo vamos a necesitar para algo. No sé para qué. ¿Qué tengo? ¿Calor? Este es más alto. Yo me voy a quedar aquí. Esta va a ser mi base. Tanta porquería. De verdad. Clavos. Esto es Metal Mesh. Necesito reparar algo. Ah. Tengo que volver. ¿Sabes por qué? Porque creo que allá me hice... Allá tengo la olla. Voy a tener que volver. Qué fastidio. Quería empezar a conocer otros sitios. Que necesitaré conocer otros sitios. ¿Qué es esto? Cucaracha muerta. Un libro. Bueno. Bueno. Y con esto he matado un bicho. Así que. Vamos a llevarlo conmigo. Vale. ¿Ves? Ok. Entonces. Aquí hay que cerrar. Aquí hay que cerrar. Aquí hay que cerrar para la noche. Y para hacer esto. ¿Qué necesito? De resina y de esto que no tengo. Vale. Venga. Otro más. Perfecto. Vamos. Vamos. Que hay que cerrar ahí. Y aquí también habrá que cerrar. Pero bueno. Eso es luego. Vamos a investigar. Vamos a investigar. ¿Qué hay? Es que sí veo más. Creo yo. Ah. Ya aquí. Vale. Esto es un zombie sin motín. Yo creo que aquí podremos poner la cocina. ¿Verdad? Vale. A ver. ¿Qué hay aquí? No sé si aquí hay un bicho. Espero que no. Uh. Me estaba con esto un año. Bueno. Ya veis que estoy con una nueva base. Así que. Luego tendré que salir a buscar lo de la. La olla y eso. Uh. ¿Y esta no se ha despertado? Aunque le voy a dar. Mira. 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 Mira esto. Mira esto. Aquí voy a morir. No, 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 no. La gorda no. La gorda no. No. A ver si me salvo. A ver si me salvo. Uh. Y la gorda. ¿Se ha ido para abajo? Me imaginé que había algo. Mmm. Ok. Vamos a alimentarnos. ¿Tengo pastillas? Sí. La usamos. A ver si nos curamos. Están abajo. Es importante. Es importante saber que están ahí. Voy a subir. Vamos a ver esto a mí, digamos. Señores. Tengo que cuidarme. Me estoy curando. Vitamina. Esto. Venga. Cúrame. Perfecto. Ahora sí vamos. Va por ellas. Antes de que rompan todo. Ey. Toma. 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 Ahí lo maté. Pero la rellenita no. Toma. Uh. Pega fuerte. Pega fuerte. Me va a matar. Me va a matar. De hecho ya me tiene listo. No. Se fue para abajo. No me ve. O sea no me llega a dar. Uff. Tengo algo de bebé. ¿Puedo morir de sed? Mejor enfrentarla porque me va a matar. Va a romper todo la desgraciada. Ya. Bueno. Me va a matar a mí. Si me pega me da. Oh. No sé cómo me he salvado. ¿Y la otra? Escucho otra cosa. Ok. Menos mal que tengo esto de visión nocturna. Pero creo que me van a matar. No tengo resistencia. Si tengo. Ok. Tengo una nevera como visteis. ¿Quién está aquí? ¿Aquí hay alguien? No. Pero escucho. Necesito agua. Creo que había un baño. A ver si el baño tiene agua. Tiene agua. Sí, sí, sí. Tiene agua. Y está bueno. No la bebemos. Y está buena. Oh, no. Está sucia. Guarros. Arriba. A ver. ¿Qué hay arriba? Dame agua, por favor. Agüita, por favor. No hay nada. Plumas. Bien. Este sitio está muy bueno. Este sitio de base está muy bien. Así que, por ahora me lo voy a quedar. Pero hay que reforzar muy bien. Hay que reforzar muy bien. Está chulo, chulo. Bueno. Esta va a ser la base, como dije. Voy a poner así visión nocturna. ¿Puedo reparar esto? Sí. No tengo más madera. Bueno. A ver. A ver. Voy a irme. Voy a salir. Aquí hay alguien. ¿Puede ser? Puede ser. No lo sé. Más porquería. De ratón podrido. Bueno. Luego venimos. A ver. Luego venimos. A ver. Vamos a salir. No tengo. Es que me voy a morir. Vamos a investigar qué hay aquí. Y ya. Si nos morimos, nos morimos allí. No tengo nada para sobrevivir. Si hay un zombi aquí, pues me va a dar. Vamos a intentar lo más que conseguimos. Puede ser. ¿Escucháis? A menos que esté fuera. Pero me estoy muriendo. Ya no tengo vida. ¿Ves? Lo bueno es que me dice la cama aquí. Tengo que regresar a la otra base. Ajá. ¿Habéis escuchado? Es un peligro eso. He escuchado. Bueno. Luego, cuando tenga la base un poquito más bonita. E incluso el monumento que quiero hacer. No sé si lo hago ahí o lo he estado haciendo. No veo nada. Creo que está bien. Vamos a vestirnos. Cuando tenga eso montado, pues. Voy a volver con la grabación. ¿Ok? Mientras tanto, voy a ir avanzando poco a poco. Puede ser que esté encerrado en algún sitio. Qué raro. Qué raro. Aquí está. Toma. 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 Uh. Interesante esa arma. Interesante esa arma. Bueno. Vamos a poner esto aquí. Pon esto aquí. Y vamos a ver lo del arma. Porque si es un arma. La cual yo tenga municiones. A ver. ¿Qué arma es? Es una pistola que lleva armas de 9 milímetros. Y estas son las 9 milímetros. A ver. 5. Se recargo. Tengo 10 balas. Tengo aquí caja de municiones. Es perfecto. Ya vamos a ver qué es esto. Un toy plane. Espera que esto no va de aquí. Vamos a ponerlo en la otra caja. En esta. Aquí hay 9 milímetros. 10 milímetros. Vamos a poner aquí las 9 milímetros. Vale. Suena un perro creo. ¿Me escucháis? ¿Dónde diablas están? Yo tengo que salir. Yo tengo que salir. Son las 5 de la tarde. No puede ser que esté aquí la casa. Vale. Pues nada. Como dije. Si consigo algo interesante. Volvemos. ¿Vale? Bueno. He ido a recoger a mi base anterior. La olla que tenía. Va a ser de noche. Son las 7 y 20. A las 10 que se hace de noche. Vale. He ido a recoger la olla que tenía. Me han dado una pistola con municiones 9 milímetros. Que es la que tengo encima ahora. Así que. Se me va a hacer más fácil. Esta primera pelea. Todavía no viene la horda. De la séptima noche. Pero por lo menos podemos. Estoy experimentando insolación. Tengo mucha sed. Es increíble el calor que hace aquí. Yo necesito mucha madera para cerrar la base. Por lo menos por ahora con madera. Luego trabajaré la piedra y eso. No veo zombies. Tengo lo de la visión nocturna. Que es una pasada. Y bueno. Quería despedir este primer vídeo hasta aquí. Va a ser súper corto. Realmente tengo varios días jugando. Poco a poco. Bueno. Varios días. Tengo 3 días con este. Pero de a poquito. Realmente. Vídeos reales. Pero un poquito tiempo en cada uno de los días. Y lo veis en un momentito. Durará aquí 10, 15 minutos. No tengo idea. Bastante resumido. Pero lo necesario para vosotros. Necesito mucha madera como dije. Para poder cerrar la base. Y bueno. Ver que. Como vamos avanzando en esta serie. A mí me gusta el juego. Y con este mod no está nada mal. Se ve bastante fluido. Bastante bien. Cuesta mucho coger otra arma. Cuando estás peleando. Cuesta muchísimo. Pero bueno. Mira. En madera tengo. Poca. 150. Es muy poca. Vámonos. He escuchado algo. Y. Quiero evitar confrontación. No tengo. Nada para pelear. Más que la pistola. Y un palito ahí. De caca. Estoy experimentando mucha insolación. Y prefiero regresar a base. Así que bueno. Nada chicos. Este. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Un video cortito. Pero en realidad. Tarda mucho más el tiempo aquí. Que en la play. Tercer día. En la play ya estaríamos con la primera horda. O algo así. Creo yo. Va a ir mucho más lento. Este. Quizás se puede modificar. No lo sé. Voy a tratar de correr. Porque si muero. Muero en mi base. No tengo agua. Ah bueno. Tengo un agua podrida. Que podría. No tiene botín. Tengo un agua podrida. Que me podría ayudar. Pero bueno. Por lo menos para pasar la primera noche. Y si muero. Muero en la base. Prefiero a morir en la base. Y aparte que están esos edificios alrededor. Que no los he revisado. Es increíble el calor que está haciendo. Bueno. Esa es la base. Voy súper lento. No tengo energía. La vida me empieza a bajar. Porque no estoy peleando con nadie. Bueno gente. Lo dicho. Espero que te haya gustado. Y dale like. Coméntalo. Compártelo. Como siempre lo digo. Espero que lo hayas disfrutado. Como lo disfruté yo. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete si no lo estás. Besito. Cuídate. Y hasta la próxima. Chao gente. Chacaba. Jajajaja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.